Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. L.O.s demócratas están poniendo su mirada en el escaño de la Cámara de Representantes de Colorado que ocupa la representante Lauren Boebert, R.C.O., con la esperanza de derrocar a la republicana tras casi derrotarla en las elecciones de mitad de periodo. La representante Lauren Boebert, Republican Colorado, ha estado en el punto de mira de los demócratas desde que ganó su estrecha victoria electoral en las elecciones de mitad de periodo. Ahora, después de que su oponente en las elecciones pasadas, Adam Fresh, anunciara su desafío a Boebert, los demócratas han intensificado sus esfuerzos para derrotar a la republicana en el distrito de Colorado. Fresh perdió por poco en el distrito de color rojo oscuro en 2022 y ahora está buscando una revancha contra Boebert. El estrecho margen en la carrera anterior hizo que la elección fuera una de las más reñidas del ciclo intermedio, lo que indica que la contienda entre Fresh y Boebert en 2024 podría ser igualmente disputada. Además, la campaña de Fresh ha tenido un buen comienzo, recaudando más de 1.7 millones de pesos en el primer trimestre de recaudación de fondos y dejándolo con 1.3 millones de pesos en efectivo disponibles al 31 de marzo. Mientras tanto, Boebert aún no ha publicado su informe de recaudación de fondos para el primer trimestre, lo que hace que su posición financiera sea incierta. Los demócratas ven a Boebert como un objetivo importante debido a sus posturas controvertidas y su apoyo a teorías de conspiración. Si bien Boebert ha sido una defensora de las libertades individuales y la segunda enmienda ha sido criticada por sus declaraciones y acciones, como llevar un arma cargada al Congreso y oponerse al uso de máscaras durante la pandemia. La carrera en el distrito de Colorado será uno de los muchos enfrentamientos cruciales en las próximas elecciones intermedias, y los demócratas están haciendo todo lo posible para derrotar a Boebert y recuperar el escaño de la Cámara de Representantes. La carrera será una prueba de la popularidad de Boebert y de si sus opiniones extremas resonarán con los votantes en el distrito de Colorado. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.